Muy bien Creeper, eres el mejor amigo del mundo. Bueno Creeper, quiero decirte algo, no tan importante, que... Lo siento, lo siento Creeper, no quería gritarte, es que me pongo nervioso. Bueno, lo que quiero decirte es que siempre le digo lo mismo, como... Muy bien Creeper, eres el mejor amigo del mundo, pues... Bueno Creeper, pero sé que es algo bonito que estoy diciendo cuando... Presento en mis videos. Bueno Creeper, tranquilo, sí. Luego vamos a hacer otro saludo, que sea bastante bueno que todas. Bueno Creeper, lo que quiero decirte es que... Tú siempre eres un buen amigo. Me has hecho de reír. Bueno, me has hecho de reír, ¿o no Creeper? Ah, qué bueno. Bueno Creeper, te quería decirte es que... Tú eres mi mejor amigo. ¿Y qué es un mejor amigo? Pues... Bueno... Estar juntos, jugar juntos... Y todos juntos... Y todos juntos... Todo eso Creeper. Bueno Creeper. ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno... Ay... Creeper, ufff... ¿Hueles a... Creo que hueles a pizza o no? Bueno Creeper. Oye Creeper... Creo que lo pasamos bien. En todas partes. Bueno... En... Bueno, no en todas partes, me equivoqué, lo siento Creeper. Bueno Creeper... Lo que quería decirte es que... Siempre... Me has hecho reír, como siempre. Pero... Tú eres un buen amigo... Que... Me haces reír... Y... Nuestro video... Va subiendo de... Visitas... Lentamente... Poco a poco... Y así... Nos volvamos famosos. Pero creo que... Eso podría pasar... Algún día si seamos famosos. Si... Hagamos más... Pero más videos... Sobre nosotros. Bueno Creeper... Jeje... Bueno Creeper... Estamos hablando de esto porque... Es importante... Para ti y para mí. Jeje... Así que Creeper... Hay que estar... Ehm... Muy... Ehm... Hay que estar muy... Concentrados en nuestros videos. Mmm... Acércate Creeper. Mmm... Jeje... Jeje... Bueno Creeper... Ehm... Cómo te quiero. Bueno amigos... Este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. Es una conversación... De yo y Creeper. Ehm... Es una conversación... Entre amigos. Y sabe que... Mmm... Bueno... Creeper siempre... Lo arruina todo. Pero bueno... Ay... Creeper... Jeje... Bueno... Quédate aquí. Bueno amigos... Aquí... Aquí... No te vas a... A volver a oír. Porque mira... Tengo... En tus... Manos... Jeje... En mis manos. Ahí. Que bueno que no tienes brazo... Porque si no... Ehm... Me vas a hacer... Me vas a hacer lo peor. Me... Me podrías golpear. Pero bueno... En eso no importa. Bueno chicos... Este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y también... Que decirles que... Muchas gracias. Porque ya... Casi... Ehm... Vamos a... Volvernos famosos. Bueno... Algún día vamos a... Volvernos famosos. Yo y Creeper. Pero bueno... Ehm... Hay que tener mucha... Paciencia. Bueno... Así que bueno... Nos vemos en el próximo video. Chao. Ay Creeper. 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 Tranquilo. Ay Creeper. Ay Creeper. 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 Tranquilo. Tranquilo Creeper. Tranquilo. Oye Creeper. Quédate tranquilo. En serio. Te lo digo en serio. Bueno... Tranquilo Creeper. Ojalá podías... Hablar solo un poquito. Pero bueno... Casi se acaba el año. Así que... Voy a aprovechar para... Aprender... Digo... Para... Aprenderte a ti... A hablar. ¿Está bien Creeper? Muy bien. Ay Creeper. Ay... Bueno... Te quiero Creeper. Bueno, chao.